Terror en San Cristóbal. Esto fue lo que sucedió y esto dijo el presidente. Durante casi cinco horas dispararon, quemaron vehículos, bloquearon calles y tomaron el control de una parte de San Cristóbal de las Casas. Una centena de hombres armados sembraron el terror en la ciudad. Ninguna autoridad los detuvo. La población se paralizó. Ningún político ni autoridad estuvo ahí. Lo que gobernó fue el caos. Mujeres y hombres se refugiaban en hoteles, tiendas, negocios, escuelas, en sus casas. Las líneas de emergencia sonaban y sonaban porque niños quedaron atrapados en sus escuelas. Nadie sabía qué hacer. Nos estamos resguardando un grupo de personas, niñas, adultas y hombres en el Hotel Villa Vanessa, a quienes agradezco enormemente por dejarnos pasar. Estamos desde las 13.40 aproximadamente aquí. En ningún momento hemos visto pasar a la Guardia Nacional, la milicia y los policías municipales han brillado por su ausencia. Esta es la paz que tanto presume el presidente municipal. Son las 15.23 y las detonaciones siguen. Alguna ya va muy cerquita. Por favor, no salgan de casa. El origen de todos se encuentra en los mercados, pues existe una disputa entre bandas delictivas para controlarlos. Lo cual no es nuevo. Lo que sí es nuevo para la población son las cosas que se venden. De acuerdo con testimonios, cerca del mercado norte abundan locales que venden autos robados. Además, sin ningún pudor, también ofrecen armas, estupefacientes e incluso prolifera el tráfico de migrantes. La ciudad no fue tomada. Ya estaba tomada. El terror del 14 de junio solo cesó con la lluvia. Nada más así se terminaron de oír las detonaciones. Y también solo así llegaron las autoridades. Buscaron entre calles con sus impermeables para cubrirse de la lluvia. Pero ya no había nada. Después llegaron los anuncios oficiales, donde se comunica que las autoridades patrullaron las zonas, llegaron peritos, agentes del Ministerio Público, la Guardia Nacional, en fin, todos, bajo la premisa de que ninguna conducta delictiva quede impune. Al otro día, la mañana del 15 de junio, el presidente de la República da un anuncio hueco. Dice que se confirma el deceso de una persona y que todo el caos fue entre dos bandas. Así están las cosas y ya se está actuando, dijo el mandatario en su conferencia matutina. Es muy lamentable que se sigan presentando estos hechos de violencia. Se están atendiendo. En el caso de San Cristóbal, son dos grupos que se están disputando el control de un mercado. Así están las cosas y ya se está actuando. Desgraciadamente, una persona perdió la vida en estos enfrentamientos. Es lamentable que existan estos grupos de choque.